Te he querido olvidar mi vida, pero el maldito corazón lo olvida. Te he querido arrancar la pena, pero mi alma siempre a ti se aferra. Música Te he querido arrancar la pena, pero mi alma siempre a ti se aferra. Tu adiós me hizo mucho, mucho daño, dejó una herida que no más no se puede curar. Y ya la vida se me vino, se me vino abajo, si tu supieras cuando te he querido olvidar. Música Te he querido olvidar, pero ha sido en vano. Música Solo te extraño más y más y más, solo te quiero más y más y más. Música He querido arrancar tu nombre de mis labios, pero te extraño más y más y más. Música Te necesito más y más y más, no, no. Música Música Cuánto tiempo pasaré pensando, tratando de olvidar tu amor, llorando. Música Tu adiós me hizo mucho, mucho daño, dejó una herida que no más no se puede curar. Música Y ya la vida se me vino, se me vino abajo, si tu supieras cuando te he querido olvidar. Música Te he querido olvidar, pero ha sido en vano. Música Solo te extraño más y más y más y más, solo te quiero más y más y más. Música He querido arrancar tu nombre de mis labios, pero te extraño más y más y más. Música Te necesito más y más y más, no, no. Música 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 Música